Una guerra, una muerte y un reencuentro simbólico. Bu Dinh Duan era un soldado vietnamita que murió en batalla en 1966, cuando tenía 31 años. Un militar estadounidense, en aquel entonces su enemigo, encontró y guardó durante todos estos años el diario de aquel hombre, junto a otros documentos y una fotografía. Este viernes, estos maltrechos papeles que sobrevivieron la guerra, volvieron a casa. Durante una emotiva ceremonia, los hijos del soldado vietnamita, algunos que ni siquiera llegaron a conocer a su padre, recibieron este diario que registra de puño y letra los pensamientos de ese hombre durante la batalla. El regreso de este diario y estos papeles es algo increíble. Creo que habrá un mensaje de mi padre aquí dentro, algo que quería decirnos. Estoy orgulloso de mi padre. En mi corazón, él es un héroe. En la mañana desayunamos arroz con sal. Mi vida es difícil, pero llena de gloria. Continuamos luchando después de seis noches sin dormir. Uno de los últimos pensamientos registrados por Dinh Duan. El secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, regresó estos y otros objetos pertenecientes al periodo de la guerra de Vietnam a Hanoi, en un intento por cerrar las heridas que aún quedan abiertas.